No, mira esa manito, por favor Como la de Macri, a mano cambiada No, no dice eso ¿Quién será? Oh, sí, señores, es Virgil, no, es Nero No es el Virgo, es Nero ¿Qué hace, grabador de sí? ¡Trucho! Oh, mirá lo que es esto, por favor ¡Las alitas! ¡Ah! ¡Vicio Sin! Bienvenidos, queridos místicos, a un nuevo video En donde vamos a estar probando el nuevo Devil May Cry 5 Este juego, que lo estamos esperando Desde que salió el fucking DMC Que cagó todas las ganas No, mentira, es un buen juego el DMC Pero la verdad que no era por ahí lo que esperábamos Y esto es como que vuelve al canon Para traernos la aventura de Nero, Dante Y uno que se parece a Sasuke No sé qué le pasó Para enterarte cuando salen más videos y toda la historia Seguime en las redes sociales que están acá arriba Por supuesto, mira, te hago como ahí, como la mona Jiménez Medio Freezer ahí con los deditos ¡Oh! 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 Pero bueno, sí, seguime en las redes sociales que está genial Ahí la pasamos barra, toda la historia de siempre Y además, ahora vamos a empezar esta historia Que está espectacular seguramente Porque, o sea, no lo jugué, por supuesto Salió ayer o salió hoy, no sé cuándo salió Pero lo importante es que continúa con el canon oficial del juego Entonces estamos todos remanijas a ver qué carajo pasa A ver quién realmente carajo es Nero A ver si es familiar de Roberto Dante O si es un tarambana que lo encontraron ahí No sé, boludeando Bueno, vamos a arrancar con un nuevo juego Tenemos historia de DMC Que es un video explicativo Más o menos de todo el canon De toda la franquicia Si tienen ganas de que lo juegue completo el juego Por supuesto, dijenme en los comentarios Hagan spam rap para todos fluiden como campeones Escriban varios comentarios Y si llegamos a una cantidad decente de likes Lo vamos a seguir Por supuesto, estamos terminando todavía Resident Evil Quedan dos pavadas de Resident Evil 2 igual Pero como Capcom se puso las pilas Vamos a estar ahí Y si no, obviamente Si no querés comentar Si no querés seguirme en las redes sociales Acuérdate que de noche te aparece el jeje Y te da por atrás No, cómo decir eso Nuevo juego, vamos Anitigreu Hot day About day At night Till it bore Ah, lo dice abajo Discreción ante la noche La mañana ¿Qué hace, guacho? Ah, mirá un socolis que hay arriba Elon Musk ¿Qué le pasó ahí? Uh, alta tripofobia, papu Esos agujeros sí se pueden ver ¿No les da así como una cosita? Ave María Santa Peruana No, ¿qué es eso? Cualquiera dije Perdón, Ave María Pística Ave María, madre de dos Sea por nosotros Ruega por nosotros pecadores Ahí está, ¿quién? Samuel Jackson, boludo 16 de mayo 8, 6 pm Oh, mirá el pelo Como se nota que es el motor del Resident Evil 7, eh Tiene el mismo pelo Mirá, el comandante Morrison Nunca has tenido tantos problemas No, Dante, ¿cómo? Está complicado el tema, eh ¿Ya arrancamos? Uh, ¿qué está pasando acá? La pelea definitiva, boludo Saje contra Garuto Dante, el cazanemonio es legendario ¿Qué hace Dante? Mirá, está re viejito No está tan viejito, pero Dinero ahí, bien ahí Tipo, soy con Ligi Le chupa un juego todo Más o menos Te la tiene bastante complicada Qué bien que se ve gráficamente, boludo Yo me quedé con el 3, te digo, eh El 4 juegue, pero más o menos Acá lo tenés Mirá, ¿qué hace Shroud? Volvé a Twitch, hijo de puta Es Shroud Consiguió un poder inmenso haciéndolo Es como un Shroud Con Freddy Mercury en sus primeras épocas Y Sasuke Bueno, está bien O Kylo Ren también No puede parecerse a tantas personas Una sola persona ¿Qué hace? Tiene como un cuervo y una alfombra mística Ok, tú eres un hombre interesante Pero tú eres cierto Nice Tengo una cuenta pendiente Con este son of a bitch Ok Eh, ya arrancamos Uy, mirá Muy copado ¿Cómo se ve esto, por favor? Lo que me gustaría que sí o se tenga Es como si fuera el El Rush Que tenía antes Pero no sé si lo tiene en este Me parece que por lo que vi La demo no lo tenía Pero bueno, no importa Acá está Sasuke ¿Qué hace Sasuke? ¿Todo bien? Vamos a correr en círculo Dice salto con apoyo Qué chancho Ahí está Saltamos ahí con el Rush Woke Por eso la apoyo No, tiene el ¿Cómo se llama? Es el Kamui ¿Cuál es? Uy, boludo Este tiene unas hemorroides Se le inflamó No tiene la pomada Antimorroidal Que encontrábamos En Resident Evil 2 Y así le quedó la cola Extractor de sangre mortal Empusa Empusa Y no se la saca más Oh, se cierran los espacios Para que pelees en ese lugar Los sellos, tal cual Bueno, a ver Podría ir contigo sin brazos, amigo Tomá Está re pesado Nero Tiene menos combo Que Perón en el día del amigo Ahí va Uh, lo recortamos Lo puse en la dificultad alta igual, eh Ahí tenemos la primera gema roja Y esto nos sirve para después Andar comprando ahí mejores Y toda la volvés Eh, a ver Con este targeteamos Pulse mantén R1 Ahí está Sí, como ande Y pulse R3 para bloquearlo, ¿no? O para cambiar de objetivo Para cambiar de objetivo Perfecto Bien Ahí tenemos la Los combos medio baratines Después vamos a ir destrabando Mejores, mejoras Mejores, mejoras Increíble Ah, le falta el brazo todavía No tiene el brazo robótico Mirá Listo Ya está Podemos seguir Tranquilamente No hice ningún combo Un desastre, eh Y puedo confiar en ti Y no sé, flaco Si no sabes vos Yo recién lo conozco No sé si apareció en otro juego La verdad que ni me acuerdo A ver, qué onda Una mosca verde, boludo Es debe tener la gema de la vida Viste, que te curas Salto, raviol Claro, los revives Seguro que si los matas Larga las gemas esas verdes Que te curan la barra de vida Si estás medio No, cago Reanimador del exánime Empusa verde, claro Qué copado, eh La verdad que No lo puedo creer gráficamente Cómo avanzamos No leí High Roller ¿Cómo es? R1 Atrás Uh, es un kilómetro bárbaro ¿Y esto? Es una boludez Hay como unas balas especiales A ver si las podemos usar Mirá Ahí las carga ¡Pum! ¡Uy! Está terrible Le pega como tres tiros Y a ver este Está el High Roller Y le pegamos en el aire ¡Ah, muy bien! Tienen como unos portales Medio místicos Estos chabones igual Uh, cuando aprendamos Los nuevos combos Va a estar espectacular Nunca sirvió para nada La pistola igual En este juego Salvo que la mejor es mucho Y sea Gunslinger No lo hace Vamos, eh Vamos a cambiar ahí las balas Tenemos las tres ¡Pum! Nos hicimos un carajo Un tiro más Me quedé sin balas Jugando con DDMS No tengo ni idea ¿Qué será eso? Pero vamos cortando a estos Qué bien que se ve, boludo Y se re nota Que es el mismo motor de Reson La sangre, todo Es espectacular También como ese filtro Que tiene medio extraño Me está gustando bastante Bastanete Como diría Roberto Patinato Deathmode Dale, guacho Tomá Cortale toda la barriga Uh, penal Penal A ver qué onda con esto No, boludo ¿Qué haces? Es el malo del Dark Souls Este What the fuck Ah, re que era No era yo Ese, era Dante Estoy re confundido Uh, me están cagando A palo, pobrecito El peli blanco Este Tiene la Shuboki atrás Mira Sí, parece el rey ex anime Boludo Que hace hartas Todo No Mirá quién está Qué loco Verla acá también Todos cazadores Demonio místico Che, no era que no necesitaba ayuda Jaja Opa Bueno, bien Jackass Ah, le robó el ¿Qué le robó? Opa Acelerala, papi Tomá Vamos, men Ahora, cómo le peleba a este No, no tengo ni idea Esperá Uh Encima te tira como unas cosas místicas A ver, lo puedo targetear Si lo puedo targetear Ah, tiene como una protección ¿Cómo le doy, boludo? No le saco nada Uy, mirá lo que me saca de vida Hijo de po... Para un poco, guacho No puedo llegar nunca a él Tiene como una protección así Medio mística Oh, por Dios Si ahora qué carajo hago Dale, dale, dale Ah, no Pará Imposible, hermano Che, comprobadísimo Que no le bajo la vida, eh No sé para dónde carajo ir Pará Volé A ver No, me la re dio de vuelta No, mirá la vida Mirá la vida Hijo de mil No, no hay manera de pegarle Vamos para otro lado Por ahí atrás tiene algún íntimo Alguna bolivosa Dale, harta Volvé al pozo de donde saliste La puta que te mareó No le puedo pegar O sea, tiene como esta poronga Que alguien lo está protegiendo Que no le hace nada Mirá Y a mí me saca una banda de vida Cada vez que me pega Estoy por morir Es algo que no haya que ganarle No tengo ni idea Bueno, cinemática Por ahí le saqué algo de vida Y quedó ahí No sé No tengo ni idea No Puta madre Pero Mucho mierda, pobrecita Dante también Está ahí reposando Uy, pobrecito La sangre Papá Dale, saque Shroud Hace algo Carajo Esto es lo que se puede hacer Esto es lo que se puede hacer Esto es lo que se puede hacer No ¡Ribardero el cuervo! Jajaja Uh Cagamos fuego Está re bueno ese personaje Tiros, tiros ¡Vamos, macho! ¡Ribardero el cuervo! ¡Ribardero el cuervo! El otro no entiendo ¡Un carajo! Está re duro ¡Oh! ¡Sí, señores! ¡Qué bien se ve! Muy bien con esa Transformación Dante ¡Puta madre! No hay manera de traspasar la barrera Chabón ¡Esto fue un malo movimiento! ¡Puedo siempre luchar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No hay manera de sacarlo Es un estorbo el chombo ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo que irnos aquí! ¡Es más fuerte que siempre! ¡Eres un malo hueso! Igual lo va a hacer mierda Dante Porque no lo puede ni atravesar El escudo Es medio místico ¡Oh, mejor enero! ¡Eres un malo hueso! ¡Puede de pensar en formas para ser más fuerte y en realidad ¡Eres un malo hueso! ¡Si Dante pierde! ¡Eres todo el que puede derrotar a Uruzen! ¿Y lo que llamas? ¡Sí! Uruzen, el rey demonio ¡Ese es el nombre del demonio! ¡Ese fue a Uruzen! ¡Ahí tenés! ¡Mira! ¡Por eso le dijo que le gusta robar cosas porque le afanó el brazo! ¡Mira! ¡Mira cómo se ve! ¡Dante! ¡Fu... 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 ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Primero hecho que están los dientes, papá! ¡Mira lo que miraba! ¡Pobre Dante! Este es un hijo de mil me parece ¡Uh, mirá! ¡Salieron, claro! ¡Esa! ¡Con gigante y todo! ¡Ah, no! ¡Es el... ¡Tiene el pelo blanco! ¡Mira! ¡Muy copado! ¡Mira a Samuel Jackson! ¡Andan todas las películas, hijo de puta! ¿Qué pasó a Dante? ¡Sí, ahí adentro! ¿Qué soy yo? ¿Dante? ¡Tiene la música! ¡Tiene la música! ¡No se puede ver! ¡Uy boludo! ¡Se pudrió feo mal, eh! ¡La música! ¡La música es espectacular! ¡No! ¡Esto no podría ser sucedido! ¡Dante se fue perdido! ¡Pero que no lo vas a frenar! ¡No hay nada que podemos hacer! regalí en dinero es mal anda a grabar disco boludo mira lo que es eso papá alto unido de cucaracha una play 4 como terminó el capítulo mira no lo había pensado que seguía esto de que se rompía el vidrio que no fue como el culo no una asquerosa caído en desgracia nos dio ahí punto de estilo gemas rojas bueno está bueno que siga con la modalidad de los niveles y todo ese tutorial capcom presenta está la presentación se ve que lo que vimos antes era como un prólogo medio místico a ver reciente de nuevo se confundieron de juego ahí está la camioneta muy bien se metió en racon city nico mira la patada que le meto si me sube así la pierna arriba del coso del tablero el famoso árbol a paso mella mira el artífice de armas que bajón ser cazador de demonios está ahí la bula que tiene ahí bailando no se me no se me como se me parece que se me arrastra a quien que mató tu padre la música no se me no se me no se me no se me este rato no estaba en la boda, vio en la mano maldol, gracias por la boda que grande nico boludo viene sumando 10 puntos, 3 puntos que? de Vilma descuido boludo pero es re potenciada tomá, todos querían a Yagi y acá tenia Vilma mirá lo que es boludo la música, la música es re épica dejale alguno a Nero boludo que te estas llevando todos los puntajes con el coso no, no boludo, le quemó el pucho en la cara tomá no, 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 es un peligro al volante terrible, es peor que yo nunca le paro a abrir eso uuuy, se pudrió ahí eh se cagar, no no, muy bueno uuy, se le comió el balazo muy copado boludo mirá, empiezan a caer los productor y todas las boludeces, muy copado eso que bien cuidada que esta la la imagen de este juego, la artística toda la historia pará un poquito loco la papada me encanta no, tiene, tiene, tiene una imagen muy cuidada muy copado calate los borcegos, las botas que tiene tu chabón no, esta al revés la camioneta boludo agarra al pucho que grande la rueda la rueda, la rueda la rueda dios mio que bueno ver todo en cámara lenta igual pero a regalo quedar siempre en cámara lenta no dispara dos balas al mismo tiempo es un revolverazo acá el pedazo de churraco del hemorroidal no, 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 espectacular no, no, no tiene clavado el cartel en la frente huela la tacita de café que desastre boludo muy bueno el conito todo no me diga que entra en la ventana porque es cualquiera boludo parampoco parampoco todo en una milésima de segundo plasmidos dale que, vaya yo culo prendele fuego ahi esta que grande le bolete al pucho encima que aparato, que nero este juego no promueve fumar ni el uso de cigarrillo esta escrito en el piso jajaja que grande que cosa no? que a Capcom le encanta decir los títulos cuando arranca el menú principal mirá que hermoso es hermoso esto aguantad aguantad no decís que pasen no necesitan la policía porque lo estan comiendo crudo a todos no 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 que paso? 15 de junio no me acuerdo la fecha anterior un mes antes un día antes un dia antes que hayan ay cayeron los salvadores igual te digo que me prefiero que me maten antes de que me pasen asi con la camioneta boludo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja No te pierdas tu mismo Le chifla matar demonios Dejálele hacer su cosa Nooo, que le decís manco, ese soy yo Tomaaa, bracito ¿Te tomas notas? Nice Alta herramienta Un por ahí que también le podes poner el brazo del Mega Man Creo que si compras la... Si compras la prior, creo que sí Vamos a pelear, eh Bueno, ya tenemos el Devil Breaker, así que lo podemos probar A ver, ahí está, terrible manopla que tenemos, eh Para utilizarlo cuando se los cante Y si mantenemos apretado, creo que hace el Devil Age Rage O algo así, a ver ¿Cómo sería? Ahí va Ah, pero ese forón No la saca tanto, le saca más el normal, le parece Lo estoy flasheando Vamos a la mira porque si no... Uh, claro, se lo deja dentro y explota después Muy bueno Toma Uh, alto Get over here, boludo, Scorpion Uh, el Mortal Kombat 11 también se viene aquí Rememorando todas las cosas que se vienen, este año va a estar genial, eh Toma, va paseando Es un aparato, boludo Cortá la cabeza Ah, bueno, está re duro el amigo Me encanta tu personaje Que grande, boludo Uy, se le hizo mierda Hey, Psycho ¿Cuál es el merchandising? Hey, pará la mierda, y saca otra Ahí lo rompió, boludo Y saca otro, claro Son como consumibles eso A ver, R1 círculo Ahí está, lo traemos Uh, pará, ahí tenemos Uh, mirá, explotaron todos a la mierda Bada, me tiró Pará, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá Lo traemos para acá, le pegamos Uy, hay una alarma sonando porque estoy flasheando Ahí está, se murió dentro No sé si hice los combos que tenía que hacer, pero lo importante es que se murió este Claro, no Uh, corchazo, corchazo, corchazo Era semi-cama este, te digo, el chevalier este, mirá Era semi-cama, hijo Nada, no, ¿qué vas a hacer? Si mi cama más rígido te deja el culo duro Vamos a agarrar el oberture este de acá Ahí está, a recoger Devil Breakers Claro, porque dicen que si no las agarrás Uh, mirá, unos látigos sepa Si no las agarrás, te los pisan los modos y te lo cagan Pará, ¿qué tengo que hacer? Porque no me deja hacer nada Porque me están dando mal la señal de esta mierda No sé, me empezó a andar como el culo la señal del joystick, ahí está Uh, le pegué Ah, la gema verde, la de la vida Que es la que tenía los bichos mosquitos feos eso antes Ahí está Vamos a quemarle la hidra venenosa a los lazos de esto Ahí va Si vos no agarrás los brazos robóticos que están por ahí dando vueltas Y los monstruos te los pueden romper O sea que tenés que agarrar los consumibles cuando están por ahí sueltos Porque si no los perdés Pará, flaco, ¿qué te hacés vos el Skorupi? Lamentela, ahí va, listo Está sonando, este auto me está volviendo loco ¿Qué pasa acá? Se cayó el puente, me parece, Nero Uff Salto Renacuasco Eh, ¿qué dice? Crisálida de Fucca, Mercí, Mercí, Místico Uy boludo, son horribles ese bicho Los bichos de este juego son feos, son feos, feos Pero bueno, no importa Casi siempre son como insectos, viste la forma Y eso no es bastante amable o amigable que digamos Pero desapareció el bicho, ¿dónde está? Uff, ¿qué va a desaparecer? Está acá boludo Uy, no, soy un tarado boludo, ¿vos viste lo que hice? ¿Cómo le voy a pegar directamente al tanque de combustible con la mano? ¿Dónde está el bicho? Acá Ahí está, targetealo Dame el coso de vida Me lo doy ahí, cambiamos las balas Pum, lo veo en Cuba Oh, por dios Ahí está, esto volvió a salir, ¿qué le pasa? ¿Por qué extraen sangre humana? No es para alimentarse Son como mosquitos mutados, una cosa de miércoles Los mosquitos del infierno, boludo, ¿te imaginás? Los mosquitos del infierno, la puta madre Y sí, son seres tan viles que seguramente van para ahí Que van a ir al cielo Raíces de Codif La letra no la entiendo ni en pedo, eh, te digo Vamos ¡Látigo cepa, ahora! Carbine, yes Cómo me gusta cuando acelera esa, ahí la espada, boludo Ahí está, si apretás L2 Utilizás el acelerador místico Para recargar la espada Red Queen mística A ver, ¿qué dice con esto? Esquivás ¿Puede ser? Claro, tenés que marcar y ir haciendo así ¡Ole, papá! Bien, bien ahí Bueno, por lo menos este malo le bajamos la vida El anterior, se ve que no se podía matar Solamente te podían pegar En este GWP Guarda con esto, porque este, sí Me iba a picar el abejorro El abejorro te va a picar, boludo Pará El alacrán, el alacrán te iba a picar Alto Renacuajo tiene Es horrible hablando, ahí está ¡Guarda! ¡Ole, papá! ¿Y podemos cambiarle el Overture? No, no podemos cambiarlo Es la única que tenemos Pero podemos cargarlo A ver ahí ¿Se la dejamos clavada? No, no se la dejamos clavada No le sacamos un carajo, de hecho ¡Uh! Le dolió, le dolió eso ¡Bien, bien, bien! Ahí se está secando, ahí se está secando Vamos a darle Ahí va ¡Uh! No, volvió a tomar color Pero se está por morir Está ahí nomás Vamos a usar un bracito Ahí va ¡Ah! Son infinitos los bracitos, boludo Mirá Usa todo lo que quiero ¡Perfecto! Tomá Mirá, se secó toda Tomá noche ¡Ah! Re chancho ¡Wow, wow, wow, man! ¿Ahora sí podemos seguir el camino o nos van a seguir rompiendo las pelotas? ¡Hey! ¡Un hombre difícil! ¡Eso mantendrá, pero no por mucho! ¿Qué significa? El soldado dijo que la ciudad ha ido de la 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 ciudad Se está hundiendo la ciudad Pero todo Y bueno, vamos a hacer el infierno Ni 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 cualquier cosa ¡Ya mato! La espadita dura ¡Hasta acá llegamos queridos místicos con el video del día de hoy! Espero que les haya gustado el comienzo de Devil May Cry 5 La verdad que a mí me encanta esta época dorada en la que está entrando Capcom Esta era de oro en donde revive todos los clásicos, los continúa hacer remakes de los juegos civiles increíbles que tienen, y la verdad que para chuparse los dedos, jugar estos juegos es una cosa preciosa, si tienen ganas de que lo continuemos, por favor recuerden darle like compartir el video y suscribirse también pero más que nada, denle bola al video y ahí comentenme que les parece que pensaron de este juego, que expectativas tienen, traten de no tirar spoiler no sean tarambanas por si lo vieron en algún otro lugar y de esa manera yo me doy cuenta si tienen ganas de que lo hagamos serio y lo continuemos como Resident Evil que también ya la estamos terminando entonces podemos desacoplarnos de Resident Evil terminar eso y continuar con Devil May Cry ahí recopado como debe ser así que recuerden suscribirse, compartir el video, darle like si les gustó y nos vemos por supuesto en el otro video, en el video siguiente o con el ayuwoki cuando nos corra por nuestro cuarto así que bueno, hasta luego queridos físticos jeje